bueno familia como lo dice el título hoy les voy a enseñar cómo vamos a marcar la frente de una manera súper fácil así que vamos a iniciar primero que todo utilizando nuestra patillera o nuestra máquina de corte también la podemos utilizar para marcar la frente y vamos a empezar donde el cerquillo de la frente de nuestro modelo sea un poquito más alto en este caso yo veo que es de este lado así que vamos a empezar de este lado hacia este lugar ok vamos a empezar marcando la mitad utilizando colocando siempre la trimmer o la cuchilla totalmente recta a la altura hasta aquí es donde sale cabello a la parte de la de la mitad de la frente hacia este lugar vamos a hacerlo súper fácil siempre vamos a colocar lo que es la cuchilla recta ok la cuchilla de la de la máquina y en este caso ya tenemos como dice la mitad de un momento eso ya tenemos lo que es la mitad de la frente marcada en este caso ya tenemos la mitad de la gente marcada y vamos a proceder a marcar esta parte de la frente inmediato colocando la máquina como que doblándola así y retirando el exceso de cabello que queda no vamos a quitar tanto cabello en esta parte sino sólo lo que es lo necesario para no al charles o abrirle bastante lo que el cerquillo de esta parte porque si no nos va a quedar más frente o en caso en muchos casos nos queda que este lado queda a cierto lugar y este lado queda un poquito más más metido o más adentro ok entonces no vamos no vamos a hacer no vamos a meter tanto los cerquillos en esta parte sino sólo vamos a quitar un poquito amigos no olviden por nada el mundo suscribirse a este su canal donde estamos compartiendo siempre técnicas de barbería ahora en esta parte de aquí en esta parte de la curva en un momentito voy a cruzar aquí para que ustedes lo puedan ver lo vean muy bien en esta parte de la curva en esta parte que vamos a hacer vamos a utilizar las esquinas de la cuchilla de la trimmel vamos a marcar esa curva yo siempre marco como una línea recta y luego la voy cubriendo ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo para tener la cumbia ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo aquí es como usted se sienta más cómodo lo estamos haciendo 100% natural natural ok vamos a volver a voltear aquí ustedes vean y vamos a marcar en la otra parte de la frente de nuestro modelo y acusar de este lado y acusarme de este lado y vamos a marcar acá recuerden porque marcamos la mitad y la mitad que estaba más alta porque porque hasta aquí era aquí era donde había un exceso como que un poquito de cabello donde no salía en esta parte de aquí ya ahora como esto está alto vamos a marcar esta mitad hacia este lugar porque porque siempre iniciamos de aquel lado porque bueno vamos a colocar un ejemplo aquí si yo hubiese iniciado esta parte yo iba a marcar el cerquillo hacia abajo un poquito más abajo ya y ahí me hubiese quedado bien el cerquillo pero qué pasa si yo hubiese marcado este lado cuando yo voy a marcar la parte de aquel de este lado que va a suceder que de este lado el cerquillo me va a quedar como hacia arriba porque porque en este lugar era donde quedaba donde había menos cabello ok estaba como la parte más arribita ahora por esa razón yo le digo marquemos la parte siempre la que tiene menos cabello de la frente y luego marquemos la que tiene menos cabello y así el cerquillo nos va a quedar paredito no nos va a quedar el cerquillo de un lado que nos va a quedar más clarito ni nada sino que nos va a quedar parejo totalmente colocando siempre la cuchilla recta siempre nos vamos a dar cuenta en todo momento que el cerquillo vaya muy bien marcado ok miren retiramos aquí como yo les decía vamos a retirar lo necesario solo lo necesario no vamos a retirar mucho miren esta parte de aquí no vamos a quitar tanto sino solo lo necesario solo lo necesario ok definimos bien esta parte de la esquina y aquí marcamos la curva marcamos la curva que quede del mismo alto que nos quedó del otro lugar vamos a ver vamos a voltearlo vamos a voltearlo vamos a voltearlo creo 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 que ha quedado muy bien en caso tal que el cerquillo no le haya quedado bien usted tiene que hacerle como un detalle buscar donde está la parte donde tiene que subir un poquito más para que así el cerquillo en el rostro a nuestro cliente tal vez como que se empieza a mover ahora con la navaja vamos a remover el cabellito que la trimel no puedo quitar tenemos que ser muy delicado a la hora de hacer esto usted puede retirar el cabello a cuchilla mano alzada o con la navaja ya todo depende de usted ahora otra cosa que yo también le hago es que paso la cuchilla hacia arriba pero esto lo hago en cierto modelo ok en cierto cliente no en todo en cierto no porque hay personas que cuando se la pasa hacia arriba pues se brota entonces tiene que preguntarle a tu modelo si se brota o no se brota para así proceder a pasarle la cuchilla hacia arriba vean super fácil hacer un cerquillo bueno amigos espero que este video les haya gustado a todos recuerden que es un video super sencillo pero muy importante para los barberos no olvides por nada del mundo suscribirse a este tu canal vamos a ir paraelp ready pal show papi espero que este video os haya gustado y comenta aqui que tal te ha parecido este video cómo te sientes tu papi bien bien ready pal show ready pal show ready pal show ¡Gracias!